Un día normal en GTA V A ver, este coche tiene muy mala pinta A ver, a ver ¡Qué lindo coche! ¡Pues toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me rompen la cadera! ¡Ah! ¡Oh bueno! ¡Hola! ¡Hola bomberos! ¡Ah! ¿Qué no estás tratando de un mundo de atrapilla o qué? ¡Hola bomberos! Bueno A ver, a ver, ya casi gano, ya casi gano Solo tengo que entrar a esa casa Y matar a todos los que hay adentro, ¿ok? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo compañero, tranquilo! ¡Vamos a ganar esta! ¡Ya verás que así se puede! ¡Nomás te revivo y listo! ¡Hola! ¡Toma! 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 ¡Y tú también! ¡Ah! ¡Sí! Objetivo salir de la Latinoamérica Piloto Diego Folumi A ver que sale de aquí ¡Latinoamericanos hemos aterrizado! ¡Vale! ¡Vale! Parece que todo va bien El avión aterrizó, ya llegamos ¿Todo bien? ¡No! ¡Vale! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! Ok, ok! Ya casi reparó el generador Ya casi reparó el generador ¡Oh my God! Tengo mucho miedo El asesino se escucha muy cerca ¡Ay! ¡Mataron a mi compañero! Bueno, bueno, ya casi se reparó ¡Sí! Ok, tengo que ir corriendo Ok, ok, ok ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya se acerca muy cerca ¡Se escucha muy cerca lo asesino! Ok, 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 nada más tengo que irme a esconderme Y tranquis, ok Vamos, vamos, vamos ¿Me ves? No, no me vio Ok, pues vale Así es como maneja una persona normal Y así es como maneja Michael Bay A ver wey, no me andes pegando, eh, no me andes pegando, eh Que si no, que reacciono mal, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué no? Eh, que te esquivo Ah, eso me ha dolido Vamos a las estrellas A ver señor, que me pare de pegar, coño Ahí está, te esquivo, eh Ahí no, me has pegado Es que te la vuelvo Oh my, eso te han quedado los dentes De muy gracia, si tú, eh Intentame pegar, intentame pegar, anda ¿Qué? Me pudo andar Eh Música Música Gracias.